Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal y a este nuevo video. Gracias por darle play a este video. Para los nuevos me presento, mi nombre es Rosa Vivar del canal Rosa Vivar y a los amigos que siempre me apoyan, muchísimas gracias por estar aquí. Mis amores, en esta ocasión comparto con ustedes tres ideas para decorar tu mesa de centro o coffee table. Y bien mis amores, comenzando con la primera idea, estaré colocando esta hermosa bandeja en color plateado conjuntamente con dos candelabros también plateados, el cual estaré poniendo dos velas color rosa. Gracias por ver el video. Voy a estar añadiendo este conejito, conejito verde. Les cuento mis amores que no he comprado muchas decoraciones, esas decoraciones ya las tenía ya de año pasado. Lo único nuevo es la bandeja en blanco de mármol con color dorado que estaré poniendo ahí mis amores. Ese huevito también así, en un colorcito verde suave. Además voy a estar poniendo estos portavasos. Mis amores, si se fijan en esta grabación se me olvidó grabar. No se me olvidó grabar, pensé que estaba grabando la otra parte de este video, el que no se grabó completo. Así que ustedes van a ver en el final, estoy colocando unas flores. Este es el resultado final mis amores de la primera idea. ¡Suscríbete! 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 Para esta segunda idea, mis amores, estaré colocando esta hermosa bandeja así en mármol con las agarraderas así. Son unos ramitos en color dorado, un color dorado muy bonito. Esta bandeja, ya ustedes la vieron en un video de compra que les mostré, que me ha regalado mi esposo para San Valentín, pero aún no había tenido la oportunidad de usarla. Estaré colocando este ginger jab, ya lo muevo de aquí por allá, ya tiene tiempo conmigo. Estaré poniendo estos hermosos tulipanes, así combinado el amarillo con rosa, hace un contraste muy bonito. Ahora para esta primavera. Perdónenme mis amores, los ruidos, se escuchan un ruido de aviones, por aquí pasan muchos aviones, muy constantes y se escucha el sonido. Y muchas personas hablan alrededor, disculpenme la verdad. Aquí voy a estar colocando esta conejita, mis amores. Voy a estar colocando esta vela. Y este apagador de vela. Voy a estar colocando estos dos candelabros en color dorado, para que hagan un comparte con lo que es la bandeja. También voy a colocar estas dos velas artificiales. Y así es como va tomando forma la segunda idea, mis amores. Voy a estar colocando ese huevito en color rosa. Y es así como se ve, este es el resultado final de la segunda idea, mis amores. Y es así como se ve, este es el resultado final de la segunda idea, mis amores. Y es así como se ve, este es el resultado final de la segunda idea, mis amores. Y es así como se ve, este es el resultado final de la segunda idea, mis amores. Mis amores, para la tercera y última idea, estaré colocando esta bandeja de madera en blanco. Voy a estar colocando estos dos ginger, mis amores, así en color azul con el fondo blanco. Voy a estar añadiendo diferentes tonalidades de colores de flores. Así es, mejor dicho, se complementa lo que es la primavera. Voy a dar la oportunidad de mezclar diversos colores. Aquí estoy combinando el rosa, el color lila, blanco, verde y amarillo. Estoy poniendo así como el símbolo de la primavera, donde se mezclan tantos colores. Y voy a estar añadiendo esta bonita azul. Voy a estar colocando, mis amores, las mismas conejitas que jugué en la primera o la segunda idea. Lo único que hice fue que le doy un toquecito con esas rositas así en el cuello, para darle así un aspecto más elegante, más bonito. Aquí voy a estar colocando este libro, que también lo usé en una de las ideas. Encima de él voy a estar colocando este pajarito azul que tiene otro pajarito encima. Y este es el resultado de la tercera y última idea, mis amores. Yo espero que a ustedes me hayan gustado dentro de mi vida. Yo soy una experta en decoraciones. Yo simplemente pongo las cosas que a mí me gustan. Sí, eso es lo que dije. Y como para que se vea mi casa bonita. Y para que me también, ustedes también. Si quieren, pueden ver las ideas que me gustan. Así que yo me despido de ustedes con un pedazo. Besos, se les quiere decir. Felicidades. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!